y como esta soplando el viento acá se me mueven las ventanas no se ve sean clon bandana acá te quiero te quiero en modo sean clon bandana ganar o morir con rosa narca y se le voy a tirar al demonio y a a la capidora que están juntos evidentemente me gustó este me voy guarda fácil ponemoslo haciendo ay mirá que mala leche ese el demonio ahhh lo pude quedar tirado todo le di a los 4 ahhh se fue ay casi te tiro a vos me voy muy cerca de tirarte a vos la tiró a la capibara bárbaro bárbaro ay dale aparecen una pelota acá ahhh ahhh caí yo que mentira mira mirá quedó bugeada en los aires con el que rebote que es esto ah y tiene una pelotita encima ahora a ver a ver si hace falta el cielo a ver si hace falta el cielo pero está todavía nooo no le pegó guarda si ahhh mira no me tengo que mover de acá ahhh que mentira me tenía que mover porque no llegaba de ahí no me quedaba otra lástima ahhh lo que me costó tirarlo al diablito me costó un montón tirarlo al diablito estaba re molesto yo choqué con el diablito y el seguí que se quedó o algo si volaron 3 ahí con esa pelota cuando vos caíste zaparon el último este que ganó y el diablito y vos caíste solo por afuera porque